¿Qué es la traición a un amigo? Los niños se bajaron a la novia pero no es así. Resulta que el chico era pareja de la mamá de su amigo pero simplemente andaba con ella. Por un interés económico, la famosa chica Badabun encontró a la pareja en un restaurante disfrutando de un SNAC y unas cervezas. El joven temeroso afirmó no saber cuánto tiempo llevaban a lo que respondió que dos o tres meses. Pero la mujer sin dudarlo señaló, si lo sabe que lo sepa el mundo. Continuaron la charla y ambos afirmaron que... Era una relación secreta pero ante la pregunta de Lizbeth sobre si son exclusivos, refiriéndose a si eran su única pareja o existían otras personas detrás de cada uno. El chico nuevamente responde de manera afirmativa pero nervioso. Masterchef, el... Cupido, The Rocks y el chino revelan su noviazgo. Diferencia de edades. La señora afirma que existe diferencia de edades pero... Que hay confianza de pareja y ante la pregunta de la chica Badabun, él afirma que solo está con ella. Y no necesita a nadie más. Siguen con la charla e Irina y Ernesto aceptan jugar, exponiendo infieles, incluso ella... Bromea con que el joven le dé el último abrazo antes de revisar su meseñer y la primera duda surge. Pues la mujer tenía los datos móviles apagados pero continúa la dinámica. Ante la pregunta, ¿Dónde se conocieron?, Ernesto afirma... Que es mamá de un amigo de la universidad y ella confirma que es el mejor amigo de su hijo. Christian e incluso le mandan saludos. Señalan que no sabía de la situación pero que seguramente por medio de las... Redes se enteraría tras la publicación del video, la señora le pide perdón, refiere que todo está bien y se... Justifica al decir que... Lleva años sola, e incluso Ernesto apunta, espero que sigamos siendo amigos, hijo. Al narrar su... Historia señalan que el chico es bartender y en alguna ocasión que a él le tocó atender a la mujer. Hicieron click, pero ninguno de los dos sabían que se trataba de la mamá y el amigo del mismo joven. Universitario, la dinámica comienza a subir de tono cuando aparece entre los contactos de la mujer un amigo de Estados Unidos y el joven afirma que si debe salir con él para conseguir papeles, es decir su entrada a la... Unión americana, pues adelante ya que, los papeles son los papeles, posteriormente aparece una foto comprometedora que ella manda a un... Contacto de WhatsApp pero afirma que fue bajada de internet y pasa la prueba, por lo que le es entregado... Su celular así como el dinero que ganó... Cuando llega el momento de revisar el teléfono de Ernesto, salen a... La luz muchos contactos de mujeres pero todo sigue en calma y entre risas, incluso ella le reclama que ha... Visto el programa en el que separan parejas y espera que el suyo no sea el caso... Al momento de... Llegar al WhatsApp, Ernesto quiere retirarse del juego pero la mujer señala que... Hay que pagar la tarjetita, y ante... La pregunta afirman que solo le... Prestó... Una tarjeta para momentos difíciles e incluso ella señala que a su hijo... No le dio una tarjeta pues personalmente le compra todo... Sugar Mami, descubren que el contacto de Irina, se encuentra en el... Celular de Ernesto como... Sugar Mami, ante lo que él afirma que es por dulce y todo comienza a salirse... De control cuando encuentran un contacto con el nombre... Nalga 3, en dicha conversación comienzan a hablar de sus encuentros... Incluso le envía la foto de una marca en la piel y conforme avanzan descubren que a la chica también... Le ha comprado regalos e incluso la mujer exclama... Con mi tarjeta, por lo que comienzan a discutir... El joven... Sale de control y afirma que su relación era muy chida... Pero se salió de control, pues no quería nada... Serio ya que es la mamá de su amigo... A lo que la mujer le reclama que no es lo... Que él le decía cuando sostenían relaciones... Pato Araujo sigue en el hexatlón gracias a una costón... La discusión sube de... Tono al grado que la mujer le avienta al joven unos totopos y sin medir el movimiento... Termina manchando también... A chica Badabun... Ernesto decide irse pero al pedir el celular la mujer se lo quita... Pues ella lo... Pagó e incluso le exige que le devuelva las llaves del carro... La mujer se va del lugar y pese... A que él le pide bajar las cosas que trae en el carro... Ella afirma que todo se lo ha... Comprado ella... Finalmente el chico reclama a los integrantes del programa y se retira con unos cigarros que la producción... Le entregó... Lee también... Este es el mensaje del chapo Guzmán a Kate del Castillo desde la cárcel... Caso Colosio retoma... Fuerza... Revelan existencia de más vídeos inéditos y Alicha Aparicio rechaza este polémico meme lleno de burla... ¡Suscríbete al canal!